Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. En el episodio de hoy, las selecciones, la Sub-21 que ha empezado con victoria en el Campeonato de Europa, la absoluta de Luis Enrique, que inicia ante Grecia el camino hacia el Mundial de Qatar 2022. Una de despachos, la Secretaria de Estado para el Deporte, deja el cargo porque se integra en la lista del PSOE en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. ¿Quién será el sustituto? Y no os perdáis el inicio. El sonido del recibimiento a una compañera que llevaba 11 meses luchando contra un cáncer y que hoy ha vuelto a entrenar. Una futbolista del Atlético de Madrid. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por escuchar el programa Un Día Más. Nos encanta abrir con un buen resultado el de la selección española de fútbol Sub-21 que ha debutado con victoria en el europeo que se disputa en Eslovenia. Primer partido de la fase de grupos. Jugamos ante los anfitriones Eslovenia 0, España 3. Victoria cómoda, la selección Sub-21 que es la actual campeona de este torneo. Este torneo lo ganamos hace dos años con aquella generación Ceballos, Ollarzabal, Fabián y compañía que jugaron de maravilla. Dos años después seguimos siendo favoritos para revalidarlo con esta nueva hornada de jugadores. Ahora hablamos de ellos. Como digo, está muy bien abrir así con este gran resultado, aunque es aún mejor, más edificante, más esperanzador escuchar en el inicio este sonido que os voy a poner. Es la voz de Virginia Torrecilla, futbolista del Atlético de Madrid al que le fue diagnosticado un tumor cerebral hace 10 meses. Fue intervenida quirúrgicamente, se ha sometido a un largo tratamiento de quimioterapia, siempre mostrándose fuerte y animada como una luchadora. La última sesión de quimio se la dieron a Virginia el pasado 5 de marzo y hoy Virginia Torrecilla ha empezado a entrenar con sus compañeras. ¡Qué momentazo! Muchas gracias, Chica. Bueno, pues que ya empieza para arriba y bueno, siempre está muy pronto con vosotras, el siguiente así, pues para la temporada que viene, ¿vale? Así que ahora, a seguir. A seguir y a empezar a entrenar. Gracias, Virginia, por ese ejemplo que nos estás dando durante todos estos meses. A darle duro y a volver a jugar cuanto antes. Hoy miércoles han empezado los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar de 2022, ya sabéis. Turquía 4, Holanda 2. La naranja mecánica ha perdido en Turquía. En este mismo grupo se juega dentro de unos minutos el Gibraltar-Noruega, que, bueno, hace un tiempo este partido no nos llamaría tanto la atención, pero es que juega Haaland y ahora ya todo lo que juega Haaland es noticia. Enseguida también otros partidos interesantes como el Francia-Ucrania o el Bélgica-Gales. La selección absoluta, la selección de Luis Enrique, comienza mañana en Granada ante Grecia al Camino. Vamos a ver si empezamos con buen pie. Ya sabéis que este partido es el primero. El segundo será el domingo ante Georgia. El miércoles de la semana que viene jugaremos ante Kosovo. Tres partidos en siete días. Bueno, en teoría parecen partidos asequibles. Por cierto que esta mañana en rueda de prensa le han preguntado a Luis Enrique. No ha desvenado nada de sus planes, ni de la portería, ni quién jugará arriba, ni del sistema. Pero al seleccionador le han dejado esta cuestión. Como tres días después de ese último partido ante Kosovo se juega la final de Copa del Rey, la que se aplazó el año pasado entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, bueno, pues si esto pudiera hacer que en ese último partido ante Kosovo Luis Enrique tuviera un tratamiento especial con los jugadores de estos dos equipos, para estos dos clubes la final de Copa es un acontecimiento histórico, tremendo, y bueno, pues si eso pudiera hacer que quizá Luis Enrique, con los del Athletic y la Real, en ese último partido ante Kosovo tuviera un tratamiento especial, les liberase, no los pusiera a jugar, porque 72 horas después está la final de Copa. Luis Enrique ha contestado así. Yo soy seleccionador de España, me voy a centrar en buscar lo mejor para la selección en esos tres partidos. El resto, como podéis entender, ni lo puedo controlar, ni además lo quiero controlar. Con lo cual, no me interesa lo más mínimo lo que vaya a suceder a partir de ahí, me centro en que la selección juegue esos tres partidos con los mejores jugadores que yo considere. Hombre, es Kosovo el último partido, pero bueno, Luis Enrique dice que no va a hacer distingos. Ahora vamos a Bilbao y a San Sebastián a ver qué dicen allí. Baloncesto, el partido que fue suspendido ayer por un positivo en el UCAM Murcia, se juega ahora el Fuenlabrada, UCAM, luego vemos cómo está. Mañana al mediodía, por cierto, el Barça ha anunciado que va a ser la presentación oficial de Pau Gasol, que eso no quiere decir que vaya a jugar ya inmediatamente, pero va a ser bonito ver a Pau Gasol en ese acto oficial. En ciclismo, tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, con final en alto, ha ganado el británico Adam Yates, que es el nuevo líder. Valverde ha sido tercero en la etapa y es el primer español en la general, sexto. Hay que ver cómo está este veteranísimo Valverde, que sigue peleando como si tuviera 21 años. Pasado mañana comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein. Vamos a hacer luego un repaso de los cambios y novedades que esperamos esta temporada, una temporada histórica, donde Fernando Alonso y Carlos Sainz, dos pilotos en equipos punteros, vamos a tener. Quizá no para pelear por ganar carreras, pero sí para estar arriba. Y una noticia de despachos también en este miércoles, Irene Lozano, la secretaria de Estado para el Deporte, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, deja el cargo porque va a ir en la lista del PSOE para las elecciones a la Comunidad de Madrid. Irene Lozano tiene que dejar el cargo porque va en esa candidatura de Gabilondo como número 5. Y bueno, pues ahora el ministro de Cultura y Deporte, Rodríguez Uribe, tendrá que nombrar, y además de hacerlo rápido, un sustituto para presidir el Consejo Superior de Deportes, porque estamos en año olímpico, hay muchas cosas que decidir. Hay que decir que Irene Lozano ha estado algo más de un año en el cargo, le ha tocado lidiar con la pandemia en el deporte, que ha sido difícil. Consiguió obligar a Javier Tebas y a Luis Rubiales a que la Liga y la Federación firmaran un acuerdo de paz. Ha pacificado, si no del todo, bastante esa guerra entre los dos organismos de nuestro fútbol. Pero siempre Irene Lozano parecía transmitir algo, el deporte no era lo suyo, fue un nombramiento sorprendente y como se ha visto tenía, parece, otros horizontes. Ya veremos a quién nombran en su lugar. El programa se inicia como siempre, también con vuestros mensajes de WhatsApp. Buenas tardes Gallego, pues escuchando lo del tema cristiano, ya esto me parece de broma. Se quiso ir a la fuerza después de fastidiar la celebración de la Champions de malas maneras, con chulerías. Llegó a la Juve diciendo que eso sí era un vestuario y una familia, y ahora que quiere volver, pues mira, lo siento mucho. Para mí, como madridista, ni de coña. Muchas gracias por los servicios prestados, una máquina, un goleador como no ha habido en el Madrid, pero... ¡Hasta luego, Lucas! Sí, Lucas, Lucas Baje también parece que se va. Deja vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Buenas tardes, Gallego. Vaya con el Rubiales. Se ha llenado de gloria con la galleta Príncipe. Príncipe debe creer. Debe creer, debe creer más dinero el Rubiales. Anda, que viva la Pepa. Adiós, Gallego. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate. Venga, Gallego. Anda, espabila. Venga, que empezamos. Luis Enrique, deja que te explique. Tu ambición puede llevarte a mí. Pero antes de la selección de Luis Enrique, que mañana juega en Granada ante Grecia, la Sub-21. Hemos debutado en el europeo, ganando a los anfitriones. 0-3. Antón Meana no ha podido ir mejor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 0-3. Javi Puado, Gonzalo Villar y Juan Miranda, los goleadores. En el primer tiempo el equipo no encontró suerte de cara a gol. Al principio de la segunda parte, dos goles rápidos. Sobre todo muy bien Gonzalo Villar, el futbolista de la Roma. El 10 de España. Súper atento a todas las jugadas. Metido en el partido. Asistencias, disparos. Me ha encantado Gonzalo Villar. Y el tercero, Juan Miranda. El equipo de Luis de la Fuente, muy contento porque era fundamental empezar con victoria y marcando goles. Es 0-3. El equipo ya está descansando a punto de llegar al hotel de concentración. La siguiente fecha importante. Recordemos que esto da acceso si te clasificas a los cuartos de final que se van a jugar gallego en el mes de mayo-junio. Además, en nuestro grupo han empatado la República Checa y la selección de Italia, con lo cual mucho mejor. España ha ganado como se esperaba, pero convenciendo 0-3 a Eslovenia. Y mañana, la absoluta, ante Grecia. En ese primer partido, camino del Mundial de Qatar. Javier Herraz, esta mañana, habló Luis Enrique. Ha hablado de muchos temas. Ha aclarado pocas cosas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no ha querido dejar muchos titulares. Habla claro, pero bueno, en cuanto a lo deportivo, poquita cosa. Sí nos ha dicho lo que sabíamos, que Gerard Moreno trabaja a otro ritmo, que estará para jugar frente a Georgia el próximo domingo. Y seguro ante Kosovo, que será titular en Sevilla. Se encuentra bastante mejor. Al igual que Sergio Ramos, que está casi ya recuperado. No lo espero mañana de inicio, aunque jugará minutos y sumará un partido más con la camiseta de la selección española de fútbol como capitán. La selección que viaja esta tarde a Granada. Está a punto de llegar. Y bueno, pues es un partido muy importante, porque España tiene que estar en el próximo Mundial. Viene un poco todo atrás mano, como es este año para todos. También para la selección española, que antes de jugar un europeo, tiene que pensar ya en el Mundial de Qatar. Veremos a Unai Simón en la portería. A Pedro Porro debutando como lateral diestro. Jordi Alba por la izquierda. Tiene un golpe en el pie sin importancia a Gallá. Esperamos a Alba, que es el mejor en su puesto. Y a Íñigo Martínez en la defensa, con Busquets, con Thiago y arriba Morata, acompañado por Oyarzabal y Ferran. Vamos a escuchar un fragmento de Luis Enrique hablando de la portería, el caso David De Gea. ¿Esto piensa Luis Enrique? Los tres porteros están bien, más que nada para que no se pican los otros dos. Los tres están bien, o sea que pueden jugar los tres, no hay ningún problema. El debate tiene que existir. Esto es fútbol profesional. Esto es España, nuestro país en el que nos gusta ese tipo de polémicas. Ser profesional a este nivel significa saber aceptar las críticas, los elogios también. Creo que ellos en ese rol están muy cómodos y David De Gea tiene experiencia más que suficiente para saber gestionar eso. Seguro que sí. Bueno, la polémica sigue. Hay que recordar que hace unos meses, en su etapa anterior, Luis Enrique decía que De Gea era su portero y que a pesar de las críticas iba a seguir jugando, porque confiaba en él. Luego cambió. Ahora su portero parece que es Unai Simón, aunque bueno. Vete tú a saber. Mañana quién juega, porque estando Luis Enrique puede pasar cualquier cosa. Seguimos en Hora 25 Deportes en la sed. Antonio, ¿qué tal? Te han llegado ya las ayudas. Hoy es 24 de marzo de 2021 y quedan 10 días para que se juegue la final de la Copa del Rey de Fútbol del año 2020. Sí, sí, es así, porque esta final debió jugarse el año pasado, se aplazó porque no iba a haber público y está fechada para el 3 de abril, sábado 3 de abril. Tres días antes se juega un partido de la selección española en el que pueden jugar futbolistas del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad. Y por eso hemos escuchado que le preguntaban a Luis Enrique antes, esta mañana en rueda de prensa, si iba a tener algún tipo de componenda con estos jugadores. Porque claro, para la Real y para el Athletic, jugar una final de Copa es algo histórico. Y claro, tener solo 24 horas a esos futbolistas concentrados, pues puede ser un hándicap. Luis Enrique ya habéis escuchado que ha dicho que lo que pase después del partido de Kosovo a él no le interesa. A él le interesan los partidos de la selección española. ¿Esto cómo se interpreta en el Athletic y en la Real Sociedad? El hecho de que esa final haya sido el día 3 con tan poco descanso para los internacionales. En el Athletic, ¿qué dice? Marquine, buenas tardes. Hola, Gallego, muy buenas. Nada, Marcelino y su equipo técnico lo encajan absolutamente con toda la naturalidad. Ya lo dijo el propio entrenador, Marcelino García Toral, cuando Luis Enrique convocó a Íñigo Martínez y a Noé Simón. Dijo que era lo lógico, que el seleccionador tiene que mirar por la selección. Aunque devuelva a los jugadores, como decías, apenas 48 horas antes de que se discute la final. En la afición es otra cosa, hay otro rollito y sobre todo están cruzando los dedos porque esperan que regresen sin ningún tipo de problemas físicos. Vamos, que vuelvan enteros los dos jugadores del Athletic. Y la plantilla lo suyo, preparando el partido. Mira, hoy ha hablado Andercapa, el defensa rojiblanco. Pregunta clara, ¿qué supondría perder contra la Real Sociedad a la final? Hombre, claro que se piensa, ¿no? Y la verdad que perder contra la Real sería un gran batacazo, diciéndolo así. Pero bueno, no hay que pensar en eso, sino que ir al partido, pensar en ganar y poder levantar otro título este año. Y la Real, Roberto Ramajo, que tiene jugadores en la absoluta y en la Sub-21, que también está jugando el europeo. ¿Cómo lo ve? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y además también están Januzay e Isaac con la selección de Bélgica y de Suecia. Son cinco los internacionales con los que no va a poder contar Imanol hasta el día antes de la final en la sesión en la Cartuja. Hombre, pues no agrada, no es la mejor de las situaciones, pero eso es de puertas para adentro y de puertas para afuera. Van a mantener una postura de absoluto respeto hacia la selección y hacia lo que diga el seleccionador. Quizá gusta menos el hecho de que se vaya a jugar un partido de la selección en la Cartuja con tan solo tres días de adelanto o tres días antes de la final. Eso quizás entiende algo menos, pero bueno, también son circunstancias que tienen que entenderse. Imanol en lo que está centrado sobre todo es en recuperar lesionados. Hoy ha recuperado y es una gran noticia a Silva y a Zaldúa, que han trabajado con todos sus compañeros. Y ha aprovechado el técnico de la Real en la última sesión a puerta abierta. Antes de la final, a partir de mañana, Zubieta es ya un búnker para de forma improvisada. Y acercándose él, a donde estábamos los medios de comunicación, para lanzar este mensaje a la afición. Quería dar las gracias a todos los aficionados por todos los mensajes recibidos durante estos días. Gracias, no sabéis la fuerza que nos da. Nos vamos a dejar la vida, tanto en estos días como en la final. Y espero que todos tengamos un final feliz. Qué pena que no pueda haber público en esa final, porque las aficiones de la Real y el Athletic iba a ser algo histórico. Bueno, más cosas del día. ¿Cómo es el día después del susto que nos dio ayer Dembélé, el jugador del Atlético de Madrid, con su desvanecimiento en el entrenamiento? Le han hecho pruebas. Miguel Martín Talavera, hola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, poco a poco ha recuperado la tranquilidad de la expedición del Atlético de Madrid, porque el susto, como tú dices, nos dejó absolutamente helados. Esta mañana ha estado toda la mañana con los servicios médicos del equipo rojiblanco, en la clínica de Navarra, asumitiéndole a todo tipo de pruebas y análisis. En principio, todo está normal. Él se encuentra bien, pero como es normal en un caso, después de lo que aconteció ayer, los servicios médicos del club le van a hacer un seguimiento especial y un control médico durante los próximos días. Si hace algo de trabajo, que está por ver. En cualquier caso, lo hará de forma individualizada y no lo hará todavía con el resto de sus compañeros. Se quiere con pies de plomo. Recordemos que él fue uno de los que estuvo en el último brote de COVID. Fue el que peor lo pasó, que tuvo más síntomas y pasó días bastante fastidiado. Y bueno, pues quieren descartar que sea algún efecto secundario de la enfermedad. En cualquier caso, la buena noticia a Gallego es que le siguen haciendo pruebas, pero que está bien, está tranquilo en casa y que se sigue pensando que ese desvanecimiento fue más una bajada de tensión que otra cosa. Gracias, Talas, que el COVID sigue afectando a nuestro fútbol. Lo último en el Valladolid, que la plantilla no ha podido trabajar estos días porque tienen un positivo. Tornadejo, buenas tardes. Muy buenas, sí, el de Roberto Jiménez que contábamos ya ayer. Debido a eso, pues sí, aplicando el protocolo de la liga, el club ha decidido que hoy no entrenara el equipo. Y hay una preocupación porque están a la espera de los PCR que se ha practicado a toda la plantilla. El resultado se conocerá seguramente mañana por la mañana. Si no hay ninguna novedad, el equipo trabajará mañana a las 11, pero insistimos, el hecho de que Roberto estuviera con todos los jugadores en el partido de este fin de semana, pues hace que todavía las alertas rojas estén un poco encendidas hasta que lleguen los PCR y se conozcan esos resultados. Hay que seguir, ojo a vizor. Gracias José Ignacio y ahora vamos a hablar de la jornada internacional. Hoy juega Mbappé con Francia, hoy juega Haaland con Noruega. Y hoy le han preguntado al presidente de la liga, Javier Tebas, si van a venir alguno de ellos este próximo verano. Yo leo los medios de comunicación, los oigo, los veo, y a veces me da la sensación como si no hubiesen pasado la pandemia. Bueno, que no estuviesen en pandemia. Si vamos a fichar a Mbappé, a Haaland, a lo que no sé, no sé qué habrá que hacer aquí. Magia, ¿no? Yo lo que descarto en términos generales grandes fichajes. Que habrá un tema excepcional, puede haberlo. Hay que ilusionarse, hay que ilusionarse. Bruno Alemáe, juegan Mbappé y Haaland con sus selecciones ahora dentro de nada, ¿no? Hola, Gallego, muy buenas. Sí, de hecho, han arrancado ya los partidos. Está jugando Mbappé titular con Francia contra Ucrania, de momento empate a cero. Y es titular Haaland también en el partido de Noruega contra Gibraltar, que también ha arrancado en el minuto 3, de momento empate a cero. En otros partidos destacados del día ha perdido Holanda en su primer partido de esta fase de clasificación. Turquía 4, Holanda 2. Y está jugando Bélgica, Tessin Hazard contra Gales, de momento también empate a cero. Pues estaremos pendientes de qué hacen Haaland y Mbappé. Va a estar bonita la clasificación para el Mundial. Seguimos en Hora 25, Deportes en la SER. Y si fuéramos tan buenos como el compañero Ochoa, podríamos decir, comienza el Mundial de Fórmula 1 más interesante de los últimos años. No nos sale igual que a Juan Ochoa, es evidente. Pero sí que comienza un Mundial histórico, porque vamos a tener desde esta primera carrera en Bahrein a Carlos Sainz pilotando un Ferrari y a Fernando Alonso pilotando un Alpine. Que hoy han dicho que se pronuncia así, el Alpine. El Alpine es el coche que lleva Fernando Alonso. Manu Franco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Algunas preguntas, alguna guía rápida para esto que empieza. Recordemos, el próximo viernes con los primeros entrenamientos. Fernando Alonso con el Alpine, ¿hasta dónde va a poder llegar en estas primeras carreras? Bueno, pues hacemos caso a lo que pasó el año pasado con Renón. Ahora Alpine. El año pasado hicieron tres podios. Dos con Riquiardo en circunstancias normales. Otro con una carrera loca. Y además Alpine ha terminado quinto en Mundial. ¿Por qué no va a conseguirlo Alonso? Es cierto que este año el coche quizás no parece tan bueno como el del año pasado. Pero bueno, habrá que confiar en el piloto asturiano que logra subir al podio desde Hungría 2014. Sería un bonito regreso, desde luego con Alpine Renault, estar en el podio Fernando Alonso. Es decir, llegar como mucho a subir al podio alguna vez. Ferrari sigue lejos del podio porque el año pasado ni se acercó. ¿Y está Leclerc por delante de Carlos en la escudería todavía? Bueno, yo creo que este año Ferrari está un poquito más cerca del podio. No suelen tener dos años malos. Y mi sensación es que esta temporada tiene mejor coche que el año pasado. Y Carlos puede estar también luchando por algún podio. Va a haber una bonita lucha entre Alonso y Carlos en muchos grandes premios. Y nos vamos a divertir mucho con eso, te digo. En principio, además, según me dicen que es Ferrari, salen en igualdad de condiciones con Leclerc. Habrá que creerles. Iremos viendo. Tercera, Mercedes. ¿Va a seguir dominando como hasta ahora con Puño de Hierro o les va a alcanzar Red Bull? Yo creo que un poquito menos. Sin duda sigue siendo el coche referente. Mercedes es el coche que ha dominado estos años y se lo ha ganado a Punzo. Pero yo creo que Red Bull este año va a estar más cerca. Y salvo sorpresa, Marvel Staten va a ser el gran rival de Luis Hamilton por el título. Y la última, Manu. ¿Quién va a ser el mejor piloto de la parrilla este año? Porque ahí va a haber polémica, seguro. Seguro que sí. El mejor piloto tiene que ser Hamilton, ¿no? Si hacemos caso a la estadística. Pero el centro de la Fórmula 1 es un deporte como el tenis, el atletismo, el ciclismo. Se depende de muchísimos factores. Yo sí te puedo decir que tenemos dos de los mejores pilotos, Sainz y Alonso. Y también me atrevo a decir que Alonso en el gran premio de suerte retirada anterior. Pero, perdona, era el mejor piloto. Vamos a ver si lo sigue siendo este año. El viernes hablamos con los primeros entrenamientos. Gracias, Manu. Ciclismo, Volta a Cataluña, etapa reina. Yates es el nuevo líder. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, Gallego. Es el nombre que nos ha dejado la jornada. El de Adam Yates, el británico que se ha llevado esta tercera etapa de la Volta. La más exigente seguramente hasta el momento. Subida Valter 2000. Y donde se han visto, por un lado, que Yates va a ser el favorito para la Volta. El corredor de Ineos que ha demostrado que empieza bien la temporada. Ha tirado de galones, se ha metido en la escapada buena y ha llegado hasta el final. Y además es líder de la general, se lo arrebata Almeida. Y luego, ¿qué va al verde? Pues oye, tiene piernas. Buenas sensaciones, cierto ímpetu por parte del corredor murciano. Que es tercero en la general. Que ha aguantado el tirón en un momento dado también con Nairo Quintana. Y que, en fin, es tercero. Así que ahí va el español. Me he encontrado con buenas sensaciones. Y he probado para cuando mi ataque fuerte de los rivales está por delante. Y así ha sido. Y la verdad que, bueno, contentísimo de volver a estar ahí. Ojalá estar como hoy. No sé si el resultado igual. Ojalá que sea igual o mejor. Pero, bueno. Tremendo como está Valverde. Y dicen que es su última temporada como profesional. Pero está como si tuviera 21 años. Baloncesto. Mañana presentación oficial de Pau Gasol. Y tenemos partidos en juego también hoy. Saisho, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gallego. Pues sí, mañana a la una en la pista del Palau Laugrana. Presentación de Pau Gasol. Sin duda, Pau dará alguna pista sobre cómo va su recuperación en Barcelona. Nos dicen que hay buenas sensaciones. Que la cosa va bien. Y vamos a ver si da ahí alguna fecha o dice alguna cosa de cuándo puede debutar. Presumiblemente será en casa. En el Palau Laugrana. Como digo, mañana a partir de la una. Presentación en el Palau. Y en estos momentos, disputándose el partido de la Liga CB entre el Fuenlabrada y el Murcia. A punto de terminar. De hecho, termina ahora el primer cuarto. De momento, Fuenlabrada. 13. Murcia. 17. Partido que no se pudo disputar ayer. Pero los murcianos finalmente han dado negativo en el test que se han hecho. Y en la Champions FIBA, victoria del Burgos en la pista del Riga. 45-67. Un partido que solo tenía el entrenador del Burgos. Siete jugadores del primer equipo. Y hay que decir que ha ganado claramente. 4-5-6-7. Victoria en Riga. Con solo dos cambios del primer equipo. En la NBA, ¿qué destacamos de la última jornada? Javi Blanco. ¿Qué tal, Gallego? Pues empezamos por la derrota de los Lakers ante los Pelicans. Un tropiezo marcado por las bajas de Lebron, Anthony Davis y Marc Gasol. El mejor para Nueva Orleans fue un ex-Laker, Brandon Ingram, que enchufó 36 puntos. Y buena actuación también de Zion Williamson con 27. Además, victoria con mérito de Brooklyn, que tenía las bajas de Irving y Durant. El partido lo comandó Harden, que tuvo un mal día en el lanzamiento. Pero repartió 17 asistencias para liquidar a Portland. También de anoche, Filadelfia ganó a Golden State. Otro partido con muchos lesionados. Phoenix se impuso a Miami. Los Knicks vencieron a Washington con 37 puntos del All-Star Julius Randle. Y Denver se llevó la victoria de Orlando con triple doble de Nikola Jokic. Por cierto, Gallego, mañana es el último día de mercado. A ver qué movimiento se produce en estas 24 horas. Hay nombres importantes que pueden cambiar de equipo. Y sobre todo, nosotros pendientes de Ricky Rubio. Porque hay rumores de posibles destinos para el base español. Y lo último, el Mundial de Golf Match Play. Ha tenido que empezar con dos españoles partiendo entre los supuestamente favoritos, Héctor González. ¿Qué tal? Muy buenas, sí, Gallego. Ya han ganado los dos. John Rahm ha terminado su partido. Ha ganado el colombiano Sebastián Muñoz por un solo yo de diferencia. Buen inicio también para Sergio García. En la recta final de su partido va venciendo al británico Westwood en un torneo atípico. Vence cada partido quien más hoyos gane y no quien menos golpes haga. Esta semana cerramos el programa con lo nuevo de Moway. Este temazo que han sacado que se llama Richie San Francisco. Richie San Francisco, que me equivoco. Aquí lo dejamos a las once y media del Larguero. Un saludo de gallegos. Felices, adiós. Suscríbete a Ahora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde. Cadena SER. La radio. Gracias por ver el video